Entonces, aquí dice que está Ángela Valeria Luce, Jaime e Iván. No se olviden de colocar su número de registro, su código, ¿ya? Entonces, por aquí, ah, están las copas que estamos en el chingo. Y ustedes tienen dos apellidos, ¿verdad? Excepto ciertas excepciones. Iván Bautista, ¿no tiene más que un apellido? Ahorita lo tomó Inge. No, no, después no es necesario ahorita. Ya, este, Jaime III, ¿no le interesa su apellido? A Iván no le interesa su apellido, porque lo veo con minúscula aquí, como si no le diera importancia, ¿no? Bien, y está Lucy. Sí, ingeniero, pero su cámara está media mal, dijo. No, ella no viene a clase. Ella no ha participado en ninguna clase. Así que, por favor, yo quiero que hable inseriamente con esta chica. Ya ella no ha asistido a ninguna clase. O sea, está su cámara ahí, está su autodispensión, pero no participa. Entonces, hablen con ella. Yo le permití solamente dar tolerancia una vez por semana, pero hasta ahorita no ha entrado ni una vez. Así que eso, véanlo, por favor, porque no pueden darle notas si es que ella no está haciendo, ¿no? La nota de participación, sí, pero la nota de exposición ya no la tiene. Entonces, es importante, vean bien, jóvenes, porque después son las consecuencias. ¿Qué va a hacer en el examen? ¿Va a estar con ustedes igual en el examen? ¿Ustedes se lo van a hacer? No, ¿verdad? Entonces, es importante hablar con ella. Ya yo hablé, yo le dije, le doy una clase por semana, pero no ha venido hasta ahorita. Ya, ni siquiera la lista contesta, pero si pudiera, debería estar atenta a la lista, ¿no? Bien, vamos, jóvenes. ¿Cuántos están ahorita, entonces? ¿Cuántos están en el equipo 2? ¿Cuántos están en el equipo 2, 3, 3, entonces falta Lucy, ¿quién más falta? De Jaime, pero Jaime ha participado y ahorita nos escribió que la estaba llevando de emergencia su hijita. No, no hay problema, pero la parte de, o sea, no tiene la nota de participación, ¿no? Su participación, bien, pero no tiene participación, porque es presencial esta situación. Entonces, ahí me iluce, ahora que puede incorporar antes de que terminemos, para mí. Bien, adelante. Vamos, Ángela. Escuchame. No se pasen más de 20 minutos, por favor, controla el tiempo, ¿ya? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nosotros somos el equipo número 3. Entonces, nos tocó exponer el tema número 3, que es métodos alternativos para la realización de evaluación económica. Ya le faltó lo más importante, ese título, ¿no? De proyectos de inversión. Porque ahí, si tú no me dices nada, ¿no te dan cuenta? Métodos alternativos para la realización de la evaluación económica financiera de un proyecto de inversión. Este sería el título completo. Después lo arreglen. Alguien tome nota para que lo arreglen, por favor, ¿ya? Vámosle. Método de valor presente o valor actual neto. El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, cuyo acronómico es BAN, en inglés NBP. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de cajas futuros, originado por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de cajas futuros del proyecto. A este valor se les resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. Ahí tenemos, ingeniero, como puede ver, un link de un video. No sé si lo reproduzco ahora o sigo todavía. A ver. Antes de compartir, haga... A ver, descomparta su diapositivo, ratingo, y dele sonido, porque no, si no, no va a ser escuchado. Descomparta y comparta de nuevo. Y antes de poner su video acá a la izquierda, hay una casilina que dice compartir sonido con la computadora. Si no, no le va a dar sonido. Enganche. Tómela en la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Desde tiempos muy remotos, las sociedades llevaban a cabo intercambios para obtener los bienes y servicios necesarios. Este sistema, sin embargo, ofrecía inconvenientes que el dinero llegó a solucionar. Así, el dinero se convirtió en parte de nuestras necesidades diarias, al punto en que ha hecho posible comprar y vender prácticamente todo. Sin embargo, el dinero no ofrece garantías absolutas, pues su valor puede variar a lo largo del tiempo. Y cómo es posible medir estas fluctuaciones con las proyecciones que te darán el valor presente y futuro. Se denomina este modo al valor de la inversión presente. Es decir, es el valor en la fecha actual de los flujos efectivos futuros, descontados a la tasa de descuento apropiada. La tasa de descuento se usa para calcular el valor presente de flujos efectivos futuros. Es decir, influyen en su determinación. La inflación, la tasa de interés, el porcentaje de utilidad, entre otras variaciones. Se conoce así el valor de la inversión durante un periodo específico y a una determinada tasa de interés. Ambos valores, tanto el presente como el futuro, dependen del tamaño del capital o de la inversión, así como del tiempo y riesgo. Él tiene 7 mil pesos y no sabes invertirlos en la fábrica o la empresa. La fábrica tiene unos flujos efectivos. Son de 1.500, 2.000 y 3.500 pesos. Durante los primeros tres años, con tasa de descuento apropiada. Bien, córtelo, Iván. La empresa opera una tasa de interés. Corte su video también. Bien, sigamos. Excelente video. Ya le voy a pasar el link al grupo general para que los que quieran mirarlo lo miren después, ¿ya? Vamos a dejarlo picadinho como en la novela. Ya muéstrame y continuemos con su diapositiva. Excelente el video, sí, está muy bueno. Comparta la pantalla. En ventajas y aplicaciones del análisis del BAN, tenemos como una facilidad de cálculo que se hace sencillo para calcular ya que en las fórmulas son mayormente reemplazar los datos nomás. Y su cálculo solo requiere de operaciones simples. Contabiliza la variación del valor del dinero en el tiempo de inflación. Su uso y entendimiento es extendido. Considera el diferente valor temporal de los flujos de caja. Permite considerar distinto nivel de riesgo de la inversión. De esta forma se pueden analizar inversiones con grado distinto de riesgo. Para ello se asocia el nivel de riesgo a la tasa de valoración empleada. Así, a mayor riesgo, el inversor exigirá unas rentabilidades mayores a la inversión prima de riesgo. Y por tanto, se introduce una tasa de actualización más elevada, planteando distintas tasas de interés para distintos riesgos. Se podrá comparar inversiones con diferentes grados de riesgo, ya que distintas tasas de valoración actúan como un factor de homogeneización. ¿Este link lo muestra igual en G o no? No, sigámonos, ya mostramos. Me parece excelente que cada temática ponga un video, porque esa es la forma de investigar. Esos mismos videos me los van a colocar en la... Hay un foro para aportes, ¿no es cierto? Para fotoformación. Ahí me van a poner... Por lo general tienen que aportar formas individuales. Que lo descubrió el video, lo coloca ahí y va a salir su nombre. Entonces, esos son los contajes individuales que vamos a ir agregándole a su nota grupal, ¿ya? Continúe. Criterios de decisión y cálculos del BAN. Para calcular el valor presente en neto BPN, se trae todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. Por tanto, cada entrada y salida de efectivo se descuenta a su valor presente. Luego se suman tal y como establece la siguiente fórmula. Como podemos ver, ahí está la fórmula, ingeniero y compañero. Cabe destacar que el BAN así calculado traduce ingresos y egresos a su valor equivalente en el periodo cero. Si se quiere seleccionar otro periodo de referencia, deberá ajustarse la ecuación de una forma correspondiente. Entonces, aquí en esta diapositiva, ingeniero, está la fórmula y en esta otra diapositiva está lo que significa cada variable. Ya también espero que le explique. Avance. Ya. Yo voy a exponer sobre el criterio de decisión. Respecto al BAN, ¿verdad? ¿Disculpe? Respecto al BAN. Sí, el cálculo del BAN. Esta diapositiva. Es que tengo mi celular y una computadora, es que no se puede ambas. Dice, el valor presente en esto sirve para generar dos tipos de decisiones. Ver si las inversiones son efectuables y ver qué inversiones es mejor que otras en términos absolutos. Los criterios de decisión se basan en lo siguiente. BAN, que es mayor a cero la tasa de descuento elegida generada beneficio. BAN, igual a cero, el igual de proyecto de inversión no generará beneficio ni pérdida, por lo que su realización resultará indiferente. BAN, menor a cero, el proyecto en inversión generará pérdida, por lo que deberá ser rechazado. Siguiente. Siguiente diapositiva, Iván. ¿Es el ingeniero lo mostramos o no? Sí, sí, sí. Si es que no es relevante, lo pasan rápido. Si es relevante, lo siguen mostrando. Adelante, continúa, no me dejen vacío. Las alternativas de evaluación mediante el análisis de BAN para alternativas mutuamente excluyentes con vidas útiles, iguales y diferentes. Mutuamente excluyentes, solo uno de los proyectos viables puede seleccionarse mediante un análisis económico. Cada proyecto viable es alternativa, es una alternativa. El independiente es más un proyecto viable que puede seleccionarse a través de un análisis económico. Comparación de alternativas con vidas útiles diferentes. Un ratito, paremos ahí dos recomendaciones para la próxima y para todos los equipos. Ya, fíjense, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que tiene como veinte líneas. Ya, yo no veo nada acá. Entonces, sería bueno ya hacer una diapositiva más, poner la mitad en una y poner la mitad en otra y hacer la presentación de la letra. Ya, por lo general, a mí no me gustan los colores oscuros. Pero si a ustedes les gusta, sí, hay el contraste. Por ejemplo, ahí en vez de blanco yo le pondría amarillo. Ya, que se nota mucho más que blanco en fondo negro, ¿no? Ya, entonces, cuando hagan colores oscuros, sepan combinar y la hora en la que van a presentar. No es lo mismo una presentación de día que una presentación de noche. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Pero más que todo, más que los colores, ya lo importante es que esto no sea tan encargado. Aquí, por ejemplo, podrían poner menos texto y una imagen, ¿no? Que la identifique, que sea, qué sé yo, imagínense una gráfica ya de... de beneficios crecientes, por ejemplo. Y hago algo que haga referencia. ¿Sí? Bien, sigamos. Ya. El valor presente de las alternativas deberá compararse sobre el mismo número de años. Compare las alternativas durante un periodo de tiempo igual al mínimo común múltiplo de sus vidas. Siguiente. Vamos, Iván, no se duerma. El método de costo anual uniforme equivalente. Consiste en convertir todos los ingresos y egresos en una serie uniforme de pagos. Obviamente, si el costo anual uniforme equivalente es positivo, es porque los ingresos son mayores que los egresos. Y, por lo tanto, el proyecto puede ser rechazado. Pero si el costo anual uniforme equivalente es negativo, es porque los ingresos son menores de los egresos. Y, en consecuencia, el proyecto debe ser rechazado. Sin embargo, el costo anual uniforme equivalente describe más propiamente los flujos de caja porque la mayoría de las veces la serie uniforme desarrolla, representa costos. Aquí está una fórmula del costo anual uniforme equivalente. Ahí su simbología de cada uno está. Siguiente. Los criterios de decisión de ventajas del método continúan, mi compañera. Fíjense, teniendo tanto espacio, podrían haberlo hecho crecer ese cuadro, ¿no? Buenos días, ingeniero. Buen día. Me presento, soy Valeria Espíndola, Valeria Espíndola Castro. Y yo le voy a hablar sobre los criterios de decisión de ventajas del método. El método de costo anual uniformemente equivalente sirve para comparar dos alternativas de proyectos mutuamente excluyentes. Se aplica de forma directa tanto en comparaciones en ventajas de costos como considerando ingresos. Utilizando el costo anual uniforme equivalente, tanto como, tanto es posible comparar alternativas de inversiones que presentan diferentes horizontes de evaluaciones. Eso sí, siempre y cuando los proyectos se comporten como ciclos uniformes al momento de ser, al momento de extender los horizontes de evaluación. Ventajas principales. Las ventajas principales, no existen las comparaciones que se lleven a cambio sobre una cantidad de años en común. El problema principal de los criterios de decisión de ventaja no considera diferencias en los momentos de inversión inicial. Siguiente. Cálculo de costo anual uniforme de una alternativa de inversión. Los costos anual equivalentes de un proyecto de inversión no es otra cosa que sus costos de ingreso, sino hay presentes futuros, medidos en los términos del costo anual uniforme en el cual equivalen. Los costos anual uniforme equivalente del método utilizado para la evaluación de alternativas, en especial, en el caso que ellas tienen una útil diferente. Aunque en el nombre aparece la palabra anual, el método puede ser utilizado en cualquier tipo de periodo de tiempo, es decir, mensual, semestral o cuantrimestral. Igualmente, la palabra del costo debe ser atendida no solo haciendo referencia a los costos de proyectos, sino al flujo de fondos de proyectos ingresados de costos. La elección de la alternativa se realiza tomando como más favorable a aquellas que tengan menor costo anual uniforme equivalente. Método de la tasa interna de retorno o rendimiento. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, que el porcentaje es beneficiado o la pérdida que tendrá una inversión por las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de investigación, que está muy relacionada con el valor actualizado neto, BAN. También se define como el valor de tasa de descuento que hace que BAN sea igual cero para un proyecto de inversión dado. ¿Qué significa esto? ¿Que el BAN sea cero? ¿Cómo lo interpreta de otra forma, Valeria? ¿O cualquier miembro del grupo puede responder al problema? Enciéndose el micrófono que lo he cortado a todos, por favor, Valeria. ¿Qué significa de que el BAN sea igual a cero? ¿Es en su caso que está la abuñita esa niña, Valeria? Sí, es mi hija, está la abuñita. Le déle un chiquetito para que no haga abuñita. ¿Cualquiera del equipo puede responder o si no, Valeria, también? Ella me dice que la TIR se da cuando el BAN es a cero, ¿no es cierto? Y sabemos que el BAN es igual al flujo descontado de todos los periodos, o los flujos de todos los periodos descontados. ¿Ya? Como le indica ahí su gráfico que están monerando. ¿Pero qué significa de que ese BAN sea cero y me genere una tasa interna de rendimiento o una tasa interna de retorno? Dice que el proyecto de inversión no genera beneficios ni pérdidas. Ya, pero ese es su criterio de evaluación. Sí. ¿Qué significa en el contexto, en la realidad? Ya que mi BAN sea la sumatoria de todos los flujos, o mi BAN sea cero. ¿Qué me dice ya de la parte, del aspecto financiero ya de mis flujos? Más atrásito, o sea, ustedes me hicieron una definición, ¿cierto? Yo ayer le di una definición, ya que el BAN era igual al flujo de ingresos descontados menos el flujo de ingresos descontados. Ya, entonces, si ese BAN es cero, ¿qué significa de que el flujo de ingresos iguala al flujo de ingresos, ¿no? Por eso es que ustedes dicen, yo tengo acá BAN versus TIR. Entonces, a medida de que el BAN se va haciendo cero, yo voy a encontrar mi valor de TIR. Y es por eso que me permite interpolar, ¿no es cierto? No se olviden lo que hicimos ayer manual, ya que es justo cuando yo hacía el cálculo manual, y ya siempre mi valor sobre la cual iba a ser la interpolación era cero, el valor central, ¿cierto? Porque yo busco una cantidad positiva de BAN, busco una cantidad negativa de BAN. Ya, entonces, entre esos dos, no necesariamente en la mitad, pero entre esos dos va a estar el BAN cero, que es la definición de la TIR, ¿no? Entonces, no se olviden que es una pregunta teórica que seguro va a entrar en la valoración que vamos a... ¿Cuánto tenemos en evaluación mañana? ¿Cuánto tenemos en evaluación? ¿Alguien se acuerda? ¿De acuerdo? Entonces, eso por favor recuérdenlo. Cuando yo tengo que el BAN es CIR es porque los flujos de ingresos se igualan a los flujos de ingresos. Ya, entonces, como es la sumatoria, ya da lo mismo, el mismo valor da el valor de ingresos sumado a la totalidad, y los valores de ingresos sumados a la totalidad. Entonces, ya mi ecuación se haría nula, ¿no? Porque va a ser cero, y ahí es donde aparece la tasa de internet de retorno, cuando dice que es el cálculo, ya de manera, este, por tanteo, o de manera, este, interpolar. Bien, sigamos, por favor. Durémosle porque nos quedan tres minutitos más. Terminemos este equipo. El criterio de decisiones de ventaja del método. El criterio de selección será el siguiente, donde K es la tasa de descuento de los flujos elegidas por el cálculo de BAN. Si la tasa interna de retorno es igual a K, es mayor. La próxima diapositiva, ¿no? Avance, Iván, no, diapositiva. Es mayor. No, no, la anterior. La tasa, ¿perdón? Ahí, ahí. Ahora sí. Ya. ¿De nuevo? No, 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 siga, no más. Ya. Si la tasa de, si la tasa interna de retorno es mayor K, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que obtendremos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. Si TIR es igual a K, estaríamos en una situación similar a la que produciría cuando BAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo con mejora posición competitiva en la empresa y no hay alternativas más favorables. Si TIR es menor K, el proyecto debe rechazarse. No solo alcancen las rentabilidades mínimas que pedimos en la inversión. Ahí tenemos un link de un ejemplo y lo vamos a poner al foro para que no se alargue todo. Una aclaración. Si se corta esto, lo entramos de nuevo, ¿ya? Pero una aclaración a lo que está poniendo Valeria. Ya K, en realidad, es el treme, ¿no? Sí, es importante que tratemos siempre en la medida, en la simbología, tal y como lo hemos puesto en el desarrollo o en una bibliografía en particular que nos estamos basando para que no haya combustión. En caso de que hay otra nueva nomenclatura, siempre aclaremos. El K es la tasa de referencia mínima aceptable. Y es por eso que se compara con eso. Dice, si TIR es entonces mayor que el treme, ya el proyecto es rentable y puede proseguir. Si la TIR es igual al treme, no hay ninguna ventaja ni desventaja, ¿no? Es lo mismo seguir con lo que estamos que hacer algo nuevo. Y por lo general, los conformistas nos sentaron y decían, ah, si estaba bien nomás, ¿para qué voy a arriesgarme ya con algo nuevo, no? Pero después aparecen las ventajas. Y si la TIR es menor que el treme, entonces tenemos proyectos de que no es rentable, por lo tanto, no está listo para ser rechazado, ¿no es cierto? Bien, acelerémosle un minutito más, por favor. ¿Hay algo más o ya no? Sí, hay. Bien, parémosle ahí. Desenganche. Ya hay unos videitos para ver, entonces es importante ya de que trabajemos con esos videos para poder desarrollar. ¿Alguna pregunta en un minuto que tenemos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer el equipo o el equipo que quiera explicar? Vamos, necesito participación, por favor. No se olviden, se corta, ya ingresamos de nuevo, ¿ya? ¿Injetó esos links que están ahí, los subimos al foro? Sí, sí, es importante subirlo, ¿no? Pero esa subida es individual. Entonces, vean quién sacó quién, o si no hay al que sacó, si lo sacó uno solo, vean a quién se lo distribuye. ¿De acuerdo? Entonces, porque esa es una evaluación, es un aporte individual. Entonces, vamos a equipo cuatro, va equipo uno, perdón. Equipo uno. María Taborga, Emerson, Nikita, Nils. Rubén, ¿de qué equipo es? Equipo cuatro, quiero. Coloque, por favor, su número de EF. Y el responsable del equipo uno. Nils. Tenemos material para trabajar hoy, Nils o no. No perdamos el tiempo, si no tiene. Bien, reiniciamos entonces. Equipo uno. Comparta la pantalla, si es que no tienen su presentación para defender, me dice, para que continuemos, ¿ya? Para que no nos atrasemos. Ya, pero era para ayer, si me metió, se trababa a mí. Hemos pasado un día. Bien. El equipo cinco, no sé si estarán. No veo a nadie del equipo cinco. Quizás Pablo. Tiene para presentar, Pablo. 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 Equipo uno. El equipo cinco. El líder lo tenía, Inge. Ahorita voy a preguntarle en el grupo, a ver. El líder no es el único responsable, son cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Ya le hemos hablado, ustedes tienen un equipo de WhatsApp, ¿por qué no está ahí el trabajo? Ustedes tienen la nube que le da, el OneGray le da un pera de memoria, ¿por qué no está guardado ahí? Ya, no sé si ustedes tienen sus propios medios, tienen sus teléfonos, ¿por qué no está guardado ahí? No tenemos que esperar que el líder lo haga todo. Todos somos partícipes. Entonces, es importante, no perdamos nota, por favor. Fíjense que en este sistema es más fácil aprobar que aprobar, pero si estamos así, que el líder lo tuvo, que el otro lo tiene, entonces no es negocio. ¿De acuerdo? El nuevo equipo que se supone que es de uno, el equipo seis. ¿Alguien se ha registrado en el equipo seis? Debería ser uno solo. ¿Se ha registrado o no? Bien. Entonces, equipo cinco, tampoco. Bueno, pues, entonces, continuaremos con la programación, ya, y vamos a ver ejercicio, vamos a hacer unos dos ejercicios del último tema, ya, para, este. Bien, todos tienen sus apuntes, ¿verdad? Tienen su librito de apuntes, tienen sus prácticos ahí, ya no sé si impreso en su teléfono. Bueno, ya, vamos a desarrollar el ejercicio número uno, el práctico, ya, y dice, y reza de la siguiente manera. Vamos a utilizar el lenguaje de la iglesia, ¿eh? Dice, supongamos que para real... No, perdón, el uno. El uno. En una fábrica se propone la compra, dice, de un equipo nuevo con la finalidad de incrementar la producción de cierta operación. El costo de inversión es de 25 mil. Y el equipo tendrá un valor de mercado de 5 mil al final del periodo de estudio de 5 años. Ya, la productividad adicional, dice, atribuirle al equipo aportará 8 mil ya por año. Después de restar los costos de operación ya del ingreso, ya, entonces, se generará... Una producción adicional. Si el trema o la trema de la compañía del 20% anual pregunta, ¿es buena esta propuesta? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien solucionó? ¿Alguien solucionó eso? ¿O no la han mirado todavía? Todavía. ¿Y al cuándo vamos a...? No se olviden que la prueba es mañana, ¿no? A ver, censuremos o no. Prueba, prueba, prueba. Prueba, prueba, prueba. Prueba, investiga, aplica, matemática financiera. Utiliza criterios para comparar opciones del sistema de expresiones. El sistema 3 que estamos viendo ahorita. Y la valoración. ¿Qué dice la valoración? Ingeniero, disculpe, ese práctico, ¿está en la plataforma? Cuando yo subo la actividad, está adicional en la plataforma, ¿no? Ahorita se la voy a mostrar. Sí, porque a mí no me sale, yo estoy en la plataforma ahorita. Pero vaya, pues, abajito, dice anexado, le damos un ratito de eso antes de hablar. Dice anexado, ¿no? Que están adquisitas en la misma actividad. A ver, se la voy a compartir para que no sea cuento chino, ¿ya? Vamos a compartir la plataforma y vamos a ver ahí. Pero lo que me extraña es que me digan ahora que no lo han visto. Esto es lo raro. Ya, mi plataforma está acá. Evaluación de proyecto. Esta es mi plataforma, ¿la ven? Estoy mostrando mi plataforma. Hasta ahorita vamos con la tercera actividad, ¿no es cierto? Y ahí me dice la tercera. Evaluación económica de proyecto. Vamos a editarlo. Y cuando igual yo doble clic lo van a ver. He abierto algo que no era. Ya. Entonces, ya. ¿Qué pasó? Estamos en la parte de ejecución, ¿cierto? Aquí. Ingeniero, una pregunta. Cuando ustedes abren, sí, dígame. Ahí, ahorita acabo de entrar al foro y para poner, digamos, un nuevo tema. No me aparece, ingeniero. Solo aparece para responder a lo que usted publicó. Pero es ahí, pero no tiene que colocar. Ahí nomás. Fíjense. Ahí se coloca. Fíjense, esta es la actividad 3, ¿cierto? Está toda la consigna. Y abajo, fíjense, lleva un anexo. ¿Lo ven? Práctico 3 dice. Evaluación alternativa de proyecto. Y ya lo que tienen que hacer es darle un clic y lo van a abrir, ¿no? Señores, igual estaba el anterior práctico. ¿Cómo lo vieron ese y este no lo vieron? Estaba en la misma posición. Cuando es anexado quiere decir que está en la misma actividad. ¿Cierto? Ahí está. Cortingo es el práctico. Dos páginas. Vamos, el ejemplo 9 lo dice. Inge. ¿Qué? ¿Y por qué el 9? ¿Por qué quiere irse tan lejos? Mejor el 10, mejor el 10. ¿Pero por qué quiere irse de la empezación o fue por el principio? No, pues al 10. Pero fíjense, si se te vienen, son hartos ejercicios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ejercicios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya tiene su flujo. Tan solo es calcular la TIR, dicen. Tan solo es calcular la TIR para el ejercicio 1 mediante el método de la interpolación. ¿Cómo es el método de la interpolación? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, cuando yo hago el triángulo, por lo tanto, puedo hacer, puedo hacer, ya, graficar esto. Y ahí hacer la interpolación. O si no, ya puedo encontrar, fíjense, los BAM. Para cada uno de estos, calculo los BAM. Ya me va a dar, para una tasa, me va a dar un valor positivo. Para otra tasa menor, me va a dar un valor negativo. ¿Sí? Entonces, ahí hago la interpolación. La pueden hacer manual, no necesariamente gráficamente, ¿no? Porque no le dice, no le dice que sea gráfico necesariamente. ¿Ya? Termine la TIR individual de cada una de las situaciones que siguen. O sea, el hecho que ya tengan los flujos ustedes, ya le está, le está dando, ¿no? ¿Cierto? Ya, y ahorita, por ejemplo, me mostraba su compañero. A ver, vamos a ver cómo es lo que le están pidiendo. Hay que fijarse también en la diapositiva que vimos ayer, ¿no? ¿Cuál es el método de interpolación? ¿Vieron las diapositivas? Este es el método de interpolación. Tienen ustedes que graficar, ya, el BAN a diferentes TIR, que es lo que les estoy diciendo ahorita en la manual, ¿no? Y cuando grafican, fíjense, esta es la misma curva que la que tengo acá, ¿no es cierto? Ya unen con un arquito los extremos, ya, y eso, fíjense, le va a dar, pasa en una horizontal, pasa en una horizontal, y este punto es el de referencia. Entonces, aquí voy a tener un cuadrado, y acá voy a tener un cuadrado más grande, ¿no? Es el mismo gráfico. Estoy haciendo esto, estoy cuadriculando una horizontal, otra horizontal, ya, y justo una vertical en el punto de corte, ya, del BAN, cuando, de la TIR, cuando el BAN es cero, ¿no? Ese es el concepto de la definición de la TIR. Entonces, hacen la triangulación, yo tengo un triángulo chiquitito, ¿están viendo mi diapositiva, verdad? Sí. Entonces, fíjense, hago una triangulación grande, un triángulo chico y un triángulo grande. El triángulo chico es A mayúscula, D minúscula, E minúscula, y el triángulo grande es A mayúscula, C mayúscula, B mayúscula. Entonces, por igualdad de triángulo, ya, yo tengo que, fíjense, aquí está la formulita, por igualdad de triángulo, yo tengo que A, primero, empiezo por C porque es el valor más grande, aquí estamos hablando de la TIR, ¿no? C menos A es igual, ya, a C menos B. Esta línea de acá es igual a esta línea de acá, por similitud de triángulo. Ya, y es lo mismo que yo diga D menos A sobre D menos E. Entonces, hago esa igualdad, ¿y qué es lo que me falta aquí? ¿Cuál es el punto que yo tengo que despegar? Bien, todos los demás son valores, ¿no es cierto?, que yo puedo sacar de mi gráfica. ¿Qué es lo que me falta tan solo la E minúscula, que es este punto de acá, D? Nada más, simplemente es una regla, es una razón, ¿no es cierto? Esta es una razón, esta es otra razón, y juntos ya hacen una proporción. Acuérdense de matemática básica y de estadística básica. ¿Sí? Entonces es importante. No sé si queda alguna duda todavía. Ya, y eso es lo que le están dando acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Se determine la tira individual en cada una de las situaciones que sigue. Entonces, ya, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Aquí ya tienen el van ustedes. ¿Sí? Aquí tienen el efectivo. Van a hacer, este, no tienen que, tienen que convertir primero a sacar el flujo de efectivo. Y para eso tenemos que aprender la primera parte, pues que no la hemos visto. Entonces, probablemente, ¿por qué va tan lejos? Veamos la primera parte y de ahí ustedes van a, van a, van a hacer lo demás. Y es lo mismo todo esto. ¿Ya? Entonces, empezamos por el principio y después va a ver que se les va a aclarar la figura. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, señores, los que no han visto, esto es pecado mortal. Bien, vamos a la segunda parte que estábamos revisando cuando era la presentación. Aquí está entonces este, ¿no? Bueno, aquí está el cuestionario, ya, lo sacan. Y dice que esta tarea era para el miércoles 4. Ya, eso significa que es para hoy. Le faltan 14 horas 55 minutos. ¿De acuerdo? Ya, vamos a la otra. Dígame. Ayer dijo que la actividad 3 se iba a extender hasta el fin de semana. Sí, pero esa es la... Que para hoy era la actividad 2. Ya. No, la actividad 2 ya, ya, ya. No hay problema, pero el vencimiento, obviamente es otra cosa, ¿no? Pero hay una fecha de presentación. Que haya tolerancia y es para los más flojitos, ¿no? Pueden meterla. No le digo que no. Pero fíjense que el control normalmente se hace cuando está la fecha. Eso no quiere decir que no puedan meter. Pueden meterla. Y ahorita vamos a mirar de esta, por ejemplo, hasta cuándo es para que tengamos... Siempre hay dos fechas. Yo le dije, la fecha que está ahí, yo reviso para los que están cumpliendo. Veamos, la que tenemos pendiente es la actividad 2, ¿no? ¿Cierto? Veamos cuándo se vencía. Y le voy a mostrar las dos fechas. La que le digo que se vence y la otra que es tolerable, ¿no? ¿Cierto? Todavía. Ya, la que se vence es la que yo coloco aquí. Cuando es la que ustedes ven, ¿no? ¿Cierto? La otra no la ven ustedes. Dice que esto era para el 30 de octubre. Ya, entonces. Pero fíjense. Decía el 30 de octubre, pero puede ser hasta el 4, el 4 de hoy, ¿no es cierto? Pueden entregar ustedes hoy hasta la medianoche de hoy. Pero ya estamos con actividad atrasada, ¿no es cierto? Pero se puede entregar hasta hoy. No se olviden de hacer lo que no han hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, lo sentimos. Hola, hola. Entonces, es importantísimo. Es importantísimo esto. Veamos la siguiente. Que es la que estamos discutiendo ahorita, ¿no es cierto? La actividad 3. Vamos a mostrar la fecha que indica ya aquí en la actividad. La que se muestra para ustedes. Dice que se vence. Fecha de 3 de 4 de noviembre. Se vence hoy. Fíjense que esa es la fecha de vencimiento. Pero, ¿hasta cuándo pueden entregarla a ustedes? Esa es la que es la primera fecha, la de vencimiento. Y dice que hasta el 6. ¿El 6 es cuándo? ¿El viernes, ¿no? Sí. El viernes. Entonces, puede ser hasta viernes. A ver, asegurémonos. Ya. Pero la entrega debería ser hoy. Sí, correcto. Está todavía hasta el viernes. Pueden hacerlo también así, un problema. Bueno, ya, pero ya no estamos en el plazo normal. No estamos en el plazo éxito. Bien. Ahora, vamos a lo que le preguntaba. Quiero ver. Ya, la evaluación, si no me equivoco, era para hoy. Ya, pero no creo que estén en condiciones de hacerla hoy. ¿Cierto? Ya. Estaría donde yo no lo contemplé. Por eso, que le puse el precio. No hay problema. Podemos hacer, pero creo que es para mañana. Ya, la evaluación. Para el 4 de noviembre, pero no la fijé la segunda. Bueno, ahí no hay segunda fecha. Bien, le pregunto. Yo tengo para el 4 también, que es hoy, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer la mañana? ¿O se aplazan toditos? ¿Aprobamos toditos? ¿Ah? ¿Se aplazan toditos o aprueban toditos? ¿Lo hacemos mañana la evaluación? Aprobamos. Ingeniero, aumentale pues un día a la actividad. ¿Será que? Actividad 3. Pero si faltan dos días todavía. Si faltan dos días. No se olviden que esa actividad va a ser evaluada, ¿no? ¿De qué sirve que la entreguen después si ya no? Si es para el examen. Y hablemos primero del examen. El examen es mañana a las 9, ¿no? De la noche. De la noche. Por eso para mañana a la tarde la podemos presentar. ¿Cuál actividad? ¿La 3? La 3. Pero pueden presentarla, no hay problema. Tienen plazo hasta viernes. Pero la idea era presentarla hoy para que esté bien para mañana, ¿no? ¿Cómo les parece? Pero la nota no cambia, ¿no? No, no cambia. Solamente eso yo veo cumplimiento. Si hay mucho cumplimiento después les va a afectar en algunos aspectos. Por ejemplo, de tolerancia, ¿no? Ustedes dicen tarde, tarde, tarde. Pucha, ya me sorprende a mí. Yo veo. Y cuando ya me piden alguna prórroga. Pucha, ya digo. Que soy mañoso. Bueno. Siempre tarde, tarde, tarde. Es solamente eso. Ya tiene más concepciones, por ejemplo, los que entregan a tiempo que los que entregan atrasados. Ya yo soy más blando en ese aspecto porque lo que están cumpliendo siempre, ¿no? Es excepciones que se atracan. Ya, pero no tiene ningún aspecto negativo en cuanto a la nota. ¿Te acuerdas? Dije una pregunta. Ajá. ¿El tema 3 entra ya a la evaluación de mañana? Claro. Ya, la teoría que es la primera. Ya, ya 2 y 3. Por el día de hoy hablamos ayer, ¿no? ¿Cierto? El examen entra en la parte práctica. Entra valor del dinero en el tiempo. Y entra evaluación económica sin lucida del proyecto. Está cortito. Está muy simple. Ya, entonces, mantenemos el examen para, era para ellos, lo dejamos para mañana a las 9 de la noche, de 9 a 12. Yo se lo lanzo el examen a las 9, basta ahora que se va a capturar. Ustedes tienen 3 horas, que de hecho no van a estar a 3 horas, ¿no? Pero antes de las 12 menudíes tiene que estar ya subido en la plataforma. Ya, ¿eso está claro? ¿Qué dicen, muchachos? Necesito que esté bien claro eso para que no tenga un problema. Ya, va a ser un examen ya común y silvestre como el que le mostré ayer, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Yo necesito que haya claridad en el examen. Ya, me gustaría, muchas gracias, aunque perdamos un tiempito, pero quiero que quede claro eso, ¿ya? Voy a mostrarle un examen del módulo anterior, no de la misma matéria. Ya, un examen de economía. Este es un examen parecido a lo que vamos a hacer. Economía, economía, la misma matéria. Ya, vamos a ver el módulo 5. Examen. Ya, parcial. Creo que, no sé si la yesenia que está en este curso. Pero es un nombre parecido. Ya, mientras que abre eso, le voy a mostrar cuál era la prueba. Tomen apuntes, por favor, porque esto es importante. Y, fíjense, yo le voy a lanzar, le voy a poner en la plataforma a las nueve en puntos, se va a abrir esto, vamos a poder sacarlo. Ya, ya va a estar el examen en algo parecido a esto. Van a estar las preguntas, ya. Y ustedes, lo único que tienen que hacer en esta misma hoja, por favor, tomen apuntes, es colocar sus datos. Aquí van a colocar sus datos, ya completo y su código. Ya, la fecha ya está en el examen. Por lo tanto, esta es la primera hoja que ustedes tienen que colocar en su foto del examen. Porque me tienen que mandar fotos, ya, de cada hoja, pero bien desarrollado y que sea clarita. Ya, fíjense, el problema que yo he tenido con este examen, ya, es que no está visible. Pero, más bien, este está visible, hay otros que no lo están. Este está opaco, pero se lee, ¿no? ¿Lo leen? ¿Están viendo este, lo que les estoy mostrando? Sí. Fíjense. Sí. Entonces, está la foto bien tomada, bien encuadrada, ya, y si bien está opaca, pero se lee, yo puedo leer de este. Hay otros que no se ve absolutamente tan machuca que mis piernas, ya, entonces, yo lo que quiero es que se preparen, por favor, para la que de una vez, una vez que terminado el examen, ustedes le tomen una foto, pero bien sacada, ya, que se lea bien, que se entienda bien lo que están haciendo. Y más, yo tengo en mi teléfono un, un hat, ya, que es un escáner, se llama ClearScanner, ClearScanner. Pueden bajárselo en su celular, y del celular, bien, se sacan la foto, desde este programita, abren el, eh, ClearScanner, que sacan la foto, y automáticamente el, el, el mismo celular, el mismo programita, se lo enmarca, se lo encuadra, y lo pone rectito, así como esto. Y no necesita tener un escáner que esté yo profesional, ¿no? Entonces, es importante, porque la presentación dice mucho. Les comentaba yo a ustedes, cuando el examen está bien hecho, o cuando está mal hecho, para el docente es fácil calificar, ¿me entienden? Porque si está bien hecho, yo ni siquiera le pinto nada, porque me da cosita pintarle a un examen que está bien hecho, ¿no? Cuando está mal hecho, tampoco, porque no hay nada que, no hay nada que revisar, pues no ha hecho casi nada, o está mal hecho, está todo lejos, el tiesto, ¿no? En cambio, los exámenes intermedios son los que dan problemas. Porque yo, en realidad, no sé qué quiso decir con esta línea, por ahí, ustedes tienen un dato por allá, por la proa, y tengo resultado por la copa, todo cruzado. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo busco, caballeros, damas y varones, lo que busco es tener un buen examen, ¿ya? Y ponerle buen honor. ¿Estamos? Fuera del procedimiento que se siga, la presentación es importante. Pero si ustedes me ponen datos por allá, datos por acá, datos por acá, pues ya estamos mal, ¿no es cierto? Igual van a poder ayudarse con el Excel, ¿ya? Se van a poder ayudar con el Excel, no hay ningún problema. Pero sí quiero que el examen sea manual. Luego me saquen ya fotitos. Por lo tanto, busquen su lista de Trapper, desarrollan ahí, y le dejan el espacio, si es que quieren pasar su gráfico de Excel, o lo que quieran sacar. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué hay una pregunta? ¿Es necesario copiar el denunciado? ¿O ya no? Si, como el examen va a estar aquí, fíjense, el defecto de este examen, les decía que no tiene su primera hoja, ¿no? Esa primera hoja tiene que ir, esta hoja del examen tiene que ir adelante con sus datos. Si ustedes tienen esa hoja, ya no es necesario copiar el denunciado, porque ustedes solo refieren a la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué sé yo? Aquí ponen, fíjense, que también lo ha hecho bien esta damita, ya ponen uno. Pero ella copió el resultado, ¿por qué? Porque no está su hoja, ¿no? Debería estar al lado. Entonces, solamente, ya, si tiene parte teórica, entonces, parte práctica, uno, dos, tres, cuatro. Parte teórica, parte práctica, lo mismo. Entonces, no necesitan copiar. Pero sí necesitan copiar sus datos, ¿no? Sí, necesitan copiar los datos. Ahorita vamos a ver, fíjense, ya, lo que yo les mostré ayer, igual tiene datos. ¿Por qué? Porque si vamos a ayudarnos con el Excel, yo requiero, si vamos a hacerlo, por ejemplo, ya, en lo que es el formato, este, el formato que tiene para Excel, tiene para cartigrera financiera, yo tengo que tener acomodado mis datos, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Bien, entonces, ya les he mostrado esto. Ya, pero por las caritas que veo, que no las veo, pero ya las presiento, están un poquito desubicados, ¿no es cierto? Y vuelvo a preguntarle, ¿está bien el examen para mañana en la noche? No puede ser, para el viernes, ingeniero, disculpe. Ya, pero usted, ingeniero, ¿de quién pide posregación? ¿Qué dicen los demás? Ya, tengo 21 adentro, ya me faltan 5, ya no sé qué irán a hacer esos 5, pero sí tienen que comunicarles los demás, ¿cierto? Fíjense, ya dos equipos me han fallado esto. Entonces, no quiero que también falte. Yo no tengo ningún problema, ya, el que sea mañana, el que sea pasado, podría ser prudente para viernes, porque ustedes no tienen clase conmigo, ¿no es cierto? Ya, y van a tener todo el día para hacer práctica, para, para, qué sé yo, trabajar en equipo, para comunicarse, para preparar sus copias. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a estar mirando, pues, ¿no? Entonces, pueden preparar sus copias, ya. Lo único que puedo hacer es una maldad, ¿no es cierto? Hacerle un examen individual a cada uno. Es la única maldad que puedo hacerle. Pero de ahí nada más, ¿no? Entonces, ahí no importa, no me interesa que copien, como cada uno va a tener su propio examen, y va a ser el mismo examen, tan solo le voy a cambiar un dato. Y es que se da. Si es que estoy valiente, porque eso implica corregir ya 26 veces, ¿no? En cambio, si es igual el examen, significa que es solamente uno para los 26. Pero es lo único que yo le podría hacer después del examen. El procedimiento es el mismo, ya, para cada cosa es importante, ¿ya? Que ustedes hagan su tablita. En los libros, fíjense, ya hay tablita. Incluso en las diapositivas, que saquense la tablita y guárdesela como un formulario. Ya, en el Zulibán, no sé si se han dado cuenta de que hay, calcule esto, si tiene esto, ¿no es cierto? También es importante. Ya, copiense esos titulitos y que copien la fórmula adecuada para cada situación. Entonces, ya los medios que utilicen son suyos. Aprovechenlo. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice Daniela que la veo durmiendo aquí? ¿Para mañana o para viernes? Para el viernes. Todos están de acuerdo, levanten la manito, lo que quieren, postergarlo para viernes el examen. Levanten su manito, por favor. Hay un manito ahí para... Ni la mitad, entonces quiere decir que todos quieren para mañana. Viernes, todo el día. No todo el día, pues practiquen. Todo el día y ya a las tres horas van a tener... El examen no dura más de una hora, yo le voy a dar tres. Y ahí los demás que dicen nada, Lucy, Marco, Nikita, María, Iván, ni le están sin manos levantadas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Supongamos que es el Gabildo. Igual hay varios que no. Bien, entonces, decidido. Ya, quiten su manito. Viernes a la misma hora, ¿ya? Viernes yo se apertura automáticamente el examen, la hoja de examen. Ya la saca cada uno y luego va a desarrollar durante tres horas. Pueden trabajar en equipo, no hay ningún problema. Pueden tener todo a disposición de ustedes, si quieren un profesor financiero, no es problema. Lo que me interesa es que el examen salga bien, ¿ya? Y que me lo envíen bien y en tiempo. Ya, no dejen para la última hora porque a veces... Primero, a veces no sé en qué, la sacarán la foto, pero se hace... Normalmente este examen son para unas seis páginas. Ya, la resolución. Si es que ustedes se extienden. Ya, y no debería, pues, ser más de 10 megas, ¿no? Si es que tiene fotos de buena resolución. Ya, pero a veces se pasan de los 15. La plataforma hace este archivo máximo de 15 megas. Entonces, vean eso, vayan probando. En estos días, por esos días que faltan, prueben. Saquen fotitos de algunos apuntes y las suben y ven cuánto... Cuánto gasta cuando es una... Una sola página, cuando es dos, dos, dos páginas, tres páginas. Cuatro, cinco, hasta diez hagan la prueba, a ver. Como dañinera. Entonces, van a saber, si ustedes tienen diez fotos de diez hojas, ya va a ser ocho megas, por ejemplo. Todavía da. Pero si ustedes tienen que diez hojas, por ejemplo, son treinta megas, no le va a subir nunca. Y entonces ya empiezan los problemas. Y si ustedes estuvieron hasta lo último, seguro que no le va a dar tiempo a subir. Entonces, esas pruebas, háganla, por favor. Conozcan sus equipos, conozcan su herramienta, conozcan sus medios. Para que no tengamos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, vayan haciendo esas pruebitas, por favor. Ya, yo necesito, aunque sea, esta calidad de foto. No importa que esté oscurito, pero que se lea. ¿Me entienden, compañeros? Entendícucho, manancho. Marí. Ya. ¿Me entiendes? Diga, diga. Eh, el examen no puede ser en el transcurso del día. Yo lo que pasa es que trabajo en la noche y no tengo tiempo. Ya, ayer le pregunté y no me respondió, ¿no? Le digo, le pregunté ayer, pero una horita no puede dedicarle. Eso le pregunté y no me respondió. Porque si es así, yo tendría que tomarle cualquiera del día, pero tendría que ser como semipresencial. Tendría que darlo en mi delante, ¿no? Con su cámara encendida, ya. Y que yo vea qué está haciendo. Y ahí eso es lo que no quiero, pues, hacerlo como a niños, ¿no? No puede, su trabajo le absorbe todo el tiempo. ¿No puede dedicar una hora? No, lo que pasa es trabajar en una panadería, entonces que es seguido, continuo, hasta las tres de la madrugada. Ya, entonces voy a tener que tomarle a usted solo. Ya. Ya, bueno. Y, a ver, tendría que ser el día viernes por la mañana. A la misma hora de clase. A la misma hora de clase, ¿ya? Entonces, una hora, una hora y media, estaremos en línea, como le digo, voy a tener que estar vigilando. ¿Has visto cómo pasan clases los colegiales? De cinco en cinco, lo hace su profesora de mi hijo, por ejemplo. Ya, especialmente las chicas, y le están bien. Están a las cinco ahí en Zoom. Y le dice, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿De dónde está confiando? Es medio raro, ¿no? Bueno, no seremos tan extremistas, pero vamos a tener que tomárselo a usted así. Mándeme un mensaje, por favor, ya al grupo de todos y a su grupo, ¿ya? Para que yo prepare una prueba diferente para usted. Ya, porque no tiene que ser la misma, porque ya usted se la va a soplar a los demás, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿está claro? ¿Cómo es su nombre de usted? Marco Antonio. Ya, me pago un mensajito para... Y me hace recuerdo, por favor, ya mañana en la noche, ¿ya? Para que yo no me olvide. Tengo tanta pena en la cabeza que a veces me olvido. Fíjense, por ejemplo, este examencito que le estoy mostrando es de nueve páginas. Y solamente tiene una memoria de cinco megas. Ya, por lo tanto, yo creo que va a ser menos de eso. Y si me hacen caso, por favor, quieren ganar buena nota, bájense ese Clear Scan. Ya, y lo escanean. Le sacan la foto desde el escáner y la acomodan al escáner. Ya, mientras mejor presentación ustedes tengan, van a tener mejor probabilidad de ganar nota. ¿De acuerdo? Entonces cerramos. Que examen para mañana, para viernes, ¿no? Viernes de nueve a doce, sexto Marco. Marco lo voy a tomar viernes por la mañana. Ahora, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? Ningún lloriqueo. ¿Sí o sí? Pues lloren ahora. Lloren ahora, para que no lloren. ¿De acuerdo de qué? Listo. Vamos entonces a lo que vinimos. A ver, se nos va a cortar esto en tres minutos. Avancemos un poquito, por lo menos la introducción. Y la tercera nos podemos hacer unos dos ejercicios, por lo menos, ¿ya? Bien. Yo les voy a mostrar entonces, ya, el práctico número tres. Y vamos a hacer por lo menos los dos primeros ejercicios. ¿Ya? Y después vamos a aplicar también. El jueves dijimos que íbamos a mañana, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer solo práctica. ¿Ya? Posiblemente les ponga el tema cuatro para que vayan arrancando ya todos los fines de semana. ¿Ya? Pero, y ya, después nos vamos a dedicar a hacer a partir de la segunda y tercera conexión. Nos vamos a dedicar a hacer ejercicio. Entonces, dice, una fábrica se propone la compra de un equipo nuevo con la finalidad de incrementar la producción ya en ciertas operaciones. El costo de inversión es de 25.000 unidades monetarias y el equipo tendrá un valor ya de rescate, dice, de mercado, el de 5.000 al final del periodo de estudio de 5 años. La productividad adicional atribuida al equipo aportará 8.000 por año después de restar los costos de operación ya desde el ingreso, ¿no? Del ingreso, perdón. ¿Qué se genera ya por la producción adicional? Si la tasa de rendimiento mínimo aceptable ya de la compañía es el 20%, pregunta, es buena la propuesta, ¿qué van a evaluar? En este caso estamos evaluando desde el punto de vista del valor actualizado neta, es neto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a responder? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué respuesta buscamos? Es ver si el BAN es positivo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es teoría, se tiene que leerlo. Entonces, si el BAN es positivo, excelente, es un buen proyecto y puede ser aceptado. Ya es buena la propuesta, entonces aconsejamos a quien va a invertir, se quise y se invierta en esa restructuración ya de su proceso. Entonces, ¿estamos? ¿Está clara entonces la pregunta? ¿Hay alguna duda? Bien, vamos y miremos la propuesta. Ya, le decía que ahora pueden usar el Excel ya para hacer ese práctico adelante, no hay ningún problema. Pueden combinar también, no tengo ningún problema. Pero si lo hacen en Excel, le expliquen bien, por favor, con letra. Más de lo que yo le estoy explicando y le estoy mostrando, ¿ya? Entonces, aquí está la misma pregunta, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es buscar un BAN positivo, ¿no? Y para eso es importante, ya fíjense, que hay tres sistemas de solución. Ya, sería bueno que lo coloquen, ya, o por lo menos dos de ellos. Está la solución gráfica, fíjense. Pero la solución gráfica no me responde, ¿no? No me responde a la pregunta, ya, que sí es buena la propuesta. No me dice si el BAN es positivo, si el BAN es negativo. Ya, porque acá yo puedo solamente ver los flujos netos, no puedo ver los flujos netos actualizados. Entonces, y eso es lo que tengo que definir. La primera propuesta, entonces, es solución. La segunda propuesta de solución es que yo me prepare mis flujos. Tengo, fíjense, los ingresos a partir del año 1. Dice que ingresó. Les sigo mostrando mi Excel. Ya, para que ustedes tengan la perspectiva interesante. Aquí tengo mi Excel nuevamente. ¿Lo están viendo? Bien, entonces, fíjense, la segunda opción de solución, les decía, es como copiarlo en una tabla, que es lo más común que se hace. Antes de ustedes ver, matemáticas financieras, si es que han visto proyectos, en proyectos no se hace ni esto ni esto, se hace todo el año. Ya, entonces, yo tengo, dice que el primer año es la inversión, son 25.000 unidades monetarias, entonces, eso es un ingreso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Los 25.000 que aporta para la inversión, la reinversión es un ingreso. Luego, los ingresos, dice que aportará la mejora 8.000 por año. Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Pero dice que al final habrá un valor de rescate de 5.000, por lo tanto, ese año 5 la aumentamos, 8.000 más 5.000. ¿De acuerdo? Entonces, sería 13.000 el ingreso ya en el año 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense que estoy haciendo una solución gráfica y estoy haciendo una solución con tabla. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, fíjense, yo tengo esto, no necesito hacer ningún comentario. Ya está aquí arriba qué es lo que estoy calculando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo calculan? Y eso es lo que tienen que decirles. ¿Cómo lo están calculando? ¿O qué hacen para calcular qué teoría están utilizando? ¿De acuerdo? Pero quiero saber si hasta ahí está entendido qué fue lo que hice. Solamente copiado, ¿no? ¿Está entendido eso, jóvenes? No está grabando, ingeniero. Ya, listo, gracias. Entonces, voy a repetir para que se grabe, ¿ya? Le decía, de acuerdo al enunciado, lo primero que he hecho es hacer una solución gráfica. Ya, fíjense, yo tengo el primer, el periodo cero, tengo la inversión de 25.000. Ya, el año 1 dice que esa solución me aporta 8.000. Hay valor de rescate en el año 5, que es equivalente a 5.000. Por lo tanto, esta es mi solución gráfica. Pero la solución gráfica tan solo me da ya el flujo. Ya, ya no me dice nada del flujo neto actualizado, ya ni me da la opción de responder a lo que me preguntan si la propuesta es buena. Entonces, la segunda opción de solución es que yo haga mi cuadrito y haga mis flujos de ingreso y egreso y mi flujo neto actualizado. Entonces, ya, dice que el primer año, que es el año de inversión, que es el año cero, ya hay un aporte de 25.000 unidades monetarias. Es un egreso, ¿no es cierto? Fíjense aquí en la gráfica, es un egreso, va para abajo. Luego dice que durante la vida, el proyecto que son 5 años, la mejora aportó 5.000, 8.000, perdón. 8.000, 8.000 hasta el año 5. Y en el último año, fíjense, dice que hay un valor de rescate. O sea, la máquina que se compró para mejorar, todavía en aquellos tiempos vale ya 5.000. Por lo tanto, yo tengo 8.000 más 5.000, aquí está en el Excel. Tengo 5.000, 8.000 más 5.000, entonces me va a dar exactamente 13.000. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. 8.000 más 5.000 son los 13.000 que tengo acá. Fíjense también en la gráfica, ya que voy a tener 13.000. Ya, entonces, fíjense, mi flujo neto va a ser la suma algebraica de cada uno de estos valores. Ahora, ya entonces tengo menos 25.000 porque es ingreso, es ingreso más bien, dice, está abajo. Ya, y lo demás, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 más 5 son 13.000. Es este ingreso de acá. Ya, entonces, este es mi flujo neto. ¿Cómo actualizo el flujo neto? A ver, alguien me dice. Hasta aquí tengo flujo neto que es lo mismo que me da esta gráfica, ¿no es cierto? ¿Cómo actualizo el flujo neto? A ver, señores, ¿cómo actualizo el flujo neto? ¿Será posible que se aplazaron en teoría? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo actualizo el flujo neto? Vayan a la diapositiva, vayan a los libros, ¿ya? Y busquen esta formulita. Por favor, futuro. O si quieren, busquen esta formulita de hacer que están muy simpaticón. ¿Ya? Entonces, yo me la voy a llevar allá, entonces, mi Excel, para que recordarle que se usa esta formulita. Me la voy a llevar a este Excel que estoy trabajando ahorita. Y voy a ponerla aquí. Voy a tomar pequeñito la colorita, ¿no? Sí, entonces, bien, la voy a llevar a este Excel que está, para que el flujo ya podamos ver. A ver, por favor, es importante que siempre tengamos una respuesta teórica, ¿ya? Porque si no, vamos a andar mal. Yo pregunto, tengo que tener respuesta rápida, ¿no? Bien. Está chiquitita, pero se ve, ¿no ve? Esta es mi fórmula para calcular el valor actualizado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ya es descontar, fíjense que abajo está la parte de descuento, ¿no es cierto? Tengo mi flujo 1 multiplicado por 1 sobre la tasa de descuento más 1 elevado al año de flujo que estoy analizando. En este caso es 0, 1, 2, hasta n, ¿no es cierto? ¿Eso está claro? Ya lo hemos visto en la teoría el día de ayer. Entonces, ahorita estamos aplicando esta teoría a un ejercicio. Entonces, para calcular ya este flujo neto, lo que yo he hecho es aplicar cada una de estas formas. Entonces, para el primero yo tengo este flujo de acá. Para el año 0, fíjense que tenga este flujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya es multiplicar, o dividir, estos 25.000 negativos, tengo que dividirlo entre 1 más I elevado a la 0. No necesito hacer la operación porque toda cantidad elevada a la 0, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es cualquier cantidad elevada a la 0? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener tan solo el flujo dividido entre 1. Por lo tanto, fíjense lo que hay acá. Menos mis 25.000, porque está dividido entre 1, es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos al segundo. El segundo sería este flujo de acá, el flujo 1, ¿no es cierto? Voy a tener ya 8.000 dividido entre 1 más la tasa, ¿cuánto es 25, no? No, 20. 1 más 1.20 elevado a la 1, sería 1.20. Entonces, voy a tener 8.000 dividido entre 1.20. A ver, sáqueme, por favor. Tienen sus apuntes, tienen su calculadora, tienen todo listo ahí para hacerlo del ejercicio. Eso le va a ayudar, por si acaso, cuando ya tenga que tener su práctica, ¿no? ¿Cuánto sale? El 1.666,66667. 6, 6, 6, 6, 6. Vamos a trabajar con dos decimales, ¿ya? Entonces, le vamos a decir a nuestro S el que solamente me dé dos decimales. Alpáguen, por favor, su micrófonito. Ya, le voy a decir que solamente me reduzca a dos decimales. Entonces, 6.666,67, ¿verdad? Entonces, está claro, he aplicado bien el segundo flujo. El tercer flujo es para el flujo 2, para el año 2. Yo tengo 8.000, ya, pero ahora el descuento es mayor, ¿no es cierto? Yo voy a tener 1,25, o sea, voy a tener mis 8.000 dividido entre 1,25 elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuánto es eso? Vamos, jóvenes. Están con sus apuntes, ¿verdad? Están con su calculadora, borrador, trazador. Correcto. Sale 5.555,56. Ya, exacto. No me copien si los valores de acá, ¿no? Tienen que ser. Ya, voy a esconderlo por si acaso, ¿ya? Vamos a hacerle las trampitas que se le hacen a los muchachos. De colegio. Bien. Entonces, este me dice que sale 5.000, ¿cuánto? Repítame el valor que me dijo. 555,56, ¿no? Sí. Bien. El tercer flujo que equivale al cuarto término de acá, ¿no es cierto? Fíjense, el cuarto término tengo que dividirlo entre 1,25 elevado a la 3, ¿no es cierto? Elevado al cubo. Entonces, 8.000 dividido entre 1,25 elevado al cubo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Fíjense, usted lo único que tiene que hacer es sumar y... 4.629,63. 4.529,63. Exacto. Bien. Quiero que participen los demás también, por favor, ¿ya? Entonces, el siguiente flujo va a ser 8.000 dividido entre 1,25 elevado a la cuarta, porque estamos en el cuarto periodo, ¿no es cierto? Elevado a N. ¿Cuánto me da? 3.858.02. 0.3. 3.800. Ya. 3.858.02. Ya no importa eso de decimara, ¿no? No vamos a pelear con lo de decimara, ¿no? Excelente. El quinto periodo es exactamente lo mismo. 8.000... No, 13.000 ya sería porque son 5 más 8, ¿no? 13.000 dividido entre 1,25 elevado a la quinta. ¿Cuánto da eso? 5.224,41. Ya veremos, es un ciego y no vio nada. 5.224. Entonces, fíjense que estos valores son los valores presentes, ¿no? ¿Sí? El valor actualizado neto es lo que vale hoy este dinero de acá. ¿Sí? Estos 25.000 no pasa nada porque es una inversión. Pero estos 8.000 al final del año 1 solamente valen 6.756,777. Estos 8.000 ya... Hoy, pero actualizado al segundo año vale esto, al tercer año vale esto, al tercer cuarto año vale esto, y es 13.000 al quinto año tan solo es su valor. ¿Ya? Estamos actualizando entonces los valores al presente. Es su valor actualizado neto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya yo tengo mi valor, entonces aplico todas estas formulitas, fíjense, y es lo mismo que yo haga la sumatoria de todo esto. Entonces, voy a usar mi Excel y le voy a decir que me sume todo esto. Ya, que me sume de ahí hasta ahí, correcto. Y me dice que, fíjense, mi BAM es 934,28. ¿Será verdad eso? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos que es el BAM? Esa es la forma tradicional de calcular el BAM, a través del flujo, ¿no es cierto? Pregunto, ¿está claro esto, jóvenes? ¿Se entendió lo que dice? Sí. Porque esta es la forma más simple de entenderlo. Después lo demás simplemente es formulación. Entonces, esta es la solución ya a través de un flujo ya de egreso e ingreso. Entonces, ¿qué es lo que, fíjense, si aquí cumple la definición, ¿no? Dice que es la suma de los ingresos menos los egresos. La suma de los ingresos desde aquí hasta acá, ¿cuánto me da? Me da 25.934. Menos los egresos, que son 25.934, ¿no? Con 48. Bien, hagámoslo a través ya del... del método ya por el Excel o por la calculadora financiera. Yo tengo que mi TREM es 20%, mi inversión es 25.000. Entonces, el BAN, lo que les dije ahorita, fíjense, es los flujos o los valores de ingreso menos los valores... Valor presente de ingreso o valor presente de ingreso, ¿cierto? O si queremos valor actualizado de ingreso o valor actualizado de ingreso. ¿Estamos claros en eso? Es lo mismo que les dije acá. Por lo tanto, eso no cambia. Entonces, vamos a calcular cuáles son los valores de ingreso y cuáles son los valores de ingreso. Ya, entonces voy a tener yo... Voy a actualizar, fíjense, este flujo, ya, de este flujo inicial yo tengo ya al 20%. El flujo en el año 5 para 1, para el valor residual, lo voy a actualizar. Ya, para el valor actualizado, utilizo utilizando la sintaxis. Ya, de factores, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a actualizar el periodo número 5, que estamos hablando de este periodo de acá. Pero fíjense que lo voy a actualizar dos veces, uno para el valor residual y otro para el valor ya, este... De aporte, de la mejora, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener, fíjense, mi B6, que es mi tasa. Sí, mi tasa, mi trema. Y a N, fíjense, aquí está la sintaxis. N, que es el número de periodo que estamos hablando, que estoy actualizando este periodo 5, desde acá. Ya, y el monto que voy a actualizar, fíjense, es 5.000, es el valor residual. Pero le pongo un signo negativo, ¿por qué le pongo el signo negativo? A ver, ¿se acuerdan por qué le pongo el signo negativo? Vamos, vamos, despierten. ¿Por qué? Porque es un ingreso, ¿no es cierto? Y si no le pongo el negativo, me va a salir como si fuera egreso. Entonces, ya estoy calculando, entonces, a través de este sistema resumido, en el sistema del Excel, ya utilizando los factores, ¿no es cierto? Estoy actualizando el periodo 5, este 5, los 5.000 que era residual. Y luego actualizo, fíjense, el mismo periodo, pero para el otro valor, que es el valor que normalmente ya estoy ingresando, ¿no es cierto? El aporte de la mejora. Aquí está el aporte de la mejora, que es lo que voy a calcular ahora, de los 8.000. Porque de los 5.000, ya lo calculé, ¿no es cierto? Es 2.000. El valor actualizado al quinto año de esos 5.000 es tan solo 2.009 con 39. Ya, de los 8.000, ahora que es el aporte mensual, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya, fíjense la sintaxis, ya igual mi tasa trema, ya el número de periodo, que es el quinto periodo que estoy actualizando, de los 8.000 restantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y me dice que me sale 23.000, o sea, la actualización de todo este tramo de aquí, ya la actualización de todo el tramo, ya que tengo yo mi valor actualizado. Desde el periodo 1 al periodo 8, ya es este de acá. Fíjense, estoy contemplando mi tasa, estoy contemplando hasta el periodo 5, y estoy contemplando la anualidad, ¿no es cierto? Que son menos 8.000 para cada uno de los valores. Por lo tanto, tengo ya que es 23.924, más ya más lo que tengo ya el adicional de los 5.000. Fíjense, ahorita lo he actualizado tan solo para esto, esta cuota anual. Y primero dice para el valor residual. Entonces, ya estos son todos los valores de ingreso. Valores de ingreso dijimos que era ya tanto la serie de 8.000 como el valor residual que es 5.000. Entonces, yo sumo ya esto más esto me va a dar 25.934 con 28. Ya tenemos el valor de ingreso que nos lo da como dato, que es la inversión. Por lo tanto, hacemos la diferencia, ya esto va a ser el banco. La diferencia entre este valor de ingreso menos este valor de ingreso, me va a dar el valor actualizado neto. Y con ese valor, fíjense que son iguales, ¿no? Ya hacerlo por nuestra tabla de flujo, hacerlo ya a través del uso del criterio de Excel o de calculadora financiera. Ya es el mismo concepto. Dice, no, fíjense, el mismo concepto. Ya ingreso menos ingreso. Aquí igual, ingreso menos ingreso. Esto es la suma de ingresos menos los egresos, que son la inversión, que es 25.000. ¿De acuerdo? Entonces, ya respondo a la pregunta. Yo tengo un banco mayor que cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué me dice eso? Que el proyecto genera ya un superávit y por lo tanto yo voy a tener ya ganancia y puedo aplicar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está clara la película? Ahora les pregunto, ¿cuál de los métodos lo hagan mejor? ¿Este, este o este? ¿Cuál de los tres? Porque aquí hay uno. Hay otro. Curiosamente los tres utilizan los mismos principios, ¿no? Ya, entonces sería bueno, practiquenlo los tres y no hay ningún problema. Acá yo estoy haciendo todo mi desglose, ya para todo, pero solamente tengo gráfico. No tengo ninguna forma de poder decir es así o no es así, ¿no es cierto? En cambio, con este sí y con este sí. Ya, practiquenlo por favor, es importante. Ya, ¿alguna pregunta al respecto? Y que para el ejercicio 10 es lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Esta tablita me la dan, ¿cierto? Entonces yo convierto esto y esto. Por eso les decía, primero veámoslo primero que usted me pide, lo último, ¿no? Entonces siempre es bueno ir secuencial. Ahora sí, fíjense, ya ustedes tienen la respuesta, ¿no? Esto me están dando en el ejercicio 10 y 11, ¿no? ¿Sí? Entonces convirtámoslo en esto, ¿no? El arte consiste en tragar, esto está tablita. Para abajo son egresos, para arriba son egresos. Así, nada más. ¿Sí? A ver, está aquí más segundo. Ya no la vamos a llevar esta tablita ya a algún lugar. Y para abajo son egresos. No sé, creo que lo tengo resuelto, ¿no? Me voy a ver. Me quita resuelto, ¿no? Verifiquen si es el mismo enunciado, por favor. Verifiquen si es el mismo enunciado. ¿Es o no es? Sí. Bien, entonces fíjense, que es lo que ha hecho, es lo que aquí no, no me digan aquí. No me la dio la tablita, ¿no? Sí, nos la vamos a traer. Siempre es importante traer esto, todo lo que nos va a traer. ¿Es con tablita, Inge, el 10? Sí, por eso, pero ahí ya está transformado en flujo. Ah, ya. O sea, aquí está transformado en flujo. Exacto. Entonces, es el 1, ¿no? No, no es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que ese es el 11. Si usted está viendo el 10. Ya, entonces vamos a tener que hacerlo en el otro. O si no, lo vamos a pasar para acá, para abajo. Y vamos a hacer el 11, el 10. Ya, pero nos la vamos a traer esta tablita. Esta tablita para acá. Pero fíjense que es la misma forma de hacer el 10, ¿cierto? Vamos a trabajarlo. Aquí no. Entonces, esa tablita de acá me la voy a traer para acá, para abajo. Entonces, no me la voy a traer para ahí. No. 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 Yo no. No. ¡Dale! Ya entonces voy a borrar todo esto y me voy a traer el cuadrito. Vamos a hacerlo en inciso A. Vamos a terminar, dice la TIR. Este es el flujo que yo tengo y este es el ejercicio 10A. Este es el ejercicio 10A. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer acá es copiar mis flujos. Bueno, aquí lo podría hacer, pero aquí está una foto nomás, ¿no? Entonces, periodo, tengo hasta el 9, entonces aumento acá, voy a insertar 4, 3 periodos más. Voy a insertar. Tengo 0, 1. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Listo. Entonces, me pide que calcule la TIR, ¿verdad? Por el método gráfico o por el método de interpolación, eso es lo que me pide, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Hola. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí o no? Bueno, eso es lo que me pide, ¿no? Sí. Pero, bueno, ayúdenme. Determine esa la TIR individual en cada una de las situaciones, ya que sigue. Nada más, ¿no? Determine la TIR nada más. La anterior era por el método de interpolación, que solamente me pide en la TIR, está más fácil todavía. Ya, entonces, vamos a tener, vamos a tener que hacerla, ya tengo mi flujo, ya voy a tener de 0 a 9 y los ingresos acá son, no, el flujo ya me está dando el flujo de efectivo, fíjense. Ya me está dando este flujo de acá. Tan solo me tengo que reemplazar este 0, este menos 50, menos 50, ya 0, 0, menos 1000, ya 350 hasta el final, ¿no? 3.50. 3.50. 3.50. 5 veces. Ya me está dando, ya me está dando los valores. Ya, incluso bien, ya me dio el BAN, ¿no es cierto? Ya me dio el BAN en la caja. Entonces, ¿cómo se define la TIR? Fíjense, si nosotros vamos a nuestra diapositiva y nos traemos el valor o cómo calcular la TIR, vamos a tener esta formulita de acá, ¿no? Suma de ingresos, menos de ingresos igual a C. Entonces nos la llevamos allá para que nos ayude. Dice que tenemos que usar esta formulita, ¿ya? O si queremos, usamos la otra, ya, que es en función de los flujos que vimos hace un momento. Podemos encontrar ya varios BAN y hacerlo gráfico. Aquí no nos dice que sea gráfico, ¿no? No nos dice para nada que sea a través de interpolación. Entonces yo tranquilamente lo que podía hacer es encontrar la TIR en base alto flujo de acá. Si, yo tengo 0 y tengo los últimos 3.5. Ya, ya. Ya, entonces me voy a inicio, ya, y me voy acá y le digo que me muestre la TIR. En el TIR, en el TIR, en el TIR, en el TIR no tengo. ¿Vean? Sí. Entonces... Y aquí está. Y directamente reemplazo los valores, ¿no es cierto? Sí. Sí. En el TIR. Entonces, voy a decir... Voy a despiquear acá para que después lo tiquee de nuevo. Inicio... Ya entonces, voy a tener los valores. Hasta ahí. Ya, y... Ya, y... Gracias por ver el video. Algo pasó con el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Seguro? Porque en la celda donde va a salir el resultado? Ah, sí. Sí, sí. Es correcto. Tener un tir. Ya. ¿Lo hizo directo o lo hizo a través de los operadores? Sí. ¿Hay alguien que se suscrí a la tele a la tele? a la tele. Ya lo mandó el grupo de dinero A ver, ayúdeme aquí un ratito ¿Lo hizo directo o lo hizo a través de los parámetros de la fórmula? O sea, lo hizo directo con la fórmula del TIR en Excel Ah, o sea, lo desglosó todo En sí, seleccionó todos los flujos y sacó la tasa No, está bien, ya, pero ¿de dónde? O sea, ¿a través del operador o a través de un manual? ¿Me puede mostrar los códigos que tiene ahí? ¿Dónde me muestra su...? A ver, hagamos una cosa Compártala a la pantalla Y nos va a mostrar ahí, por favor Vaya su Excel, por favor No sé por qué no me está respondiendo Ya, aquí quiero que entre y ha de doble clic Yo no lo hice Yo no lo hice, esto es lo que mandaron al grupo Yo necesito el que lo hizo No sé por qué no me está respondiendo ¿Quién lo hizo el ejercicio? ¿Quién sacó ese 18%? ¿Qué está respondiendo? ¿Hola? Justin, pero no ha entrado Ahí está Justin ¿Justin? comparta la pantalla y muéstrame cómo lo hizo. No sé por qué no me responde el Excel. Sí, ahorita, ahora mismo. ¿Por qué? El problema es mi Excel ahorita. Podríamos hacerlo manual, pero es más largo, ¿no? Ahí se ve. Quiero que haga doble clic en el 18%. Acá, depositar. Lo voy a hacer de nuevo, va a quedar acá. No, haga doble clic, lo tengo ahí. Haga doble clic ahí. Hable, posetir. Seleccione los datos y me salió el 18%. Sí, pero no sé por qué. Yo hago lo mismo, pero no me responden. No, haga doble clic ahí. Ahí es eso. Valores y estimar. Yo hago lo mismo, pero no me responden. ¿Será que anda mal mi Excel? Vayan viendo y vayan ensayando los que están adentro, por favor. Por favor, ensayen para ver si hay que le responde qué es lo que pasa con mi Excel. Ya, entonces, fíjense, ya tengo la misma, la misma sintaxis. Tire. 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 Gracias. A ver, Justin, muéstrame otra vez, por favor. Ahí está, Inge. Está compartiendo la pantalla. Ahora. Paso a paso. No, este, muéstrame, comparte la pantalla y muéstrame su Excel. Estoy compartiendo pantalla, Inge. Ya, denle escape ahí, por favor, denle escape. No, denle escape, que salía. Ahí, déjela, ahora tengo. Pero no voy arriba. No, déjela, ahora tengo dónde estaba. ¿Qué pasó, se salió? Ya, ahí. Déjeme ahora tengo, mirad. Sí, lo ve. Ya, desde D1. ¿Qué Excel tiene usted? ¿De la universidad? ah, está haciéndolo en ya está con eso en 2.19 fíjense una cosa y van a tener cuidado con esto, ya aquí Justin ha hecho todo el flujo desde el flujo negativo, ¿no es cierto? ya es porque el OFI 2019 le permite ya no es necesario excluir el valor cero, el valor de la inversión ¿sí? en cambio, fíjense a mí, ahorita te comparta por favor Justin y es ahí el problema, es la versión de el Excel que nos está fallando ya, fíjense voy a compartir la mía y vamos a ver la diferencia otra vez vamos a ver la de Justin para que no tengan ese problema ustedes, ya entonces hasta la 2016 que es la que yo tengo, ¿se ve? ¿o no se ve? no, ¿no se ve mi Excel? ahora sí ya, entonces fíjense yo he hecho exactamente lo mismo solo que yo contemplé hace rato miren si yo contemplo acá voy a darle que edite de nuevo y voy a hacer lo mismo que hizo Justin ya flujo desde el año cero ya hasta el año nueve y fíjense lo que me sale me sale cero ya pero si yo hago lo normal que se hace ya y no contemplo el año cero que como se calcula la TIR no contemplo ese año cero y sale el mismo resultado ya entonces si está usando la universidad y está usando el LOCIS 219 y ya no interesa que flujo tome ya automáticamente le calculo la TIR y ahí sabe inteligente que no se debe tomar el valor de la inversión en periodo cero ¿no es cierto? a ver alguien que tenga un Excel que no sea 2019 que esté en la sala por favor sería bueno despejar esta duda ¿ya? porque hasta yo quedé desconcertado y estará fallando mi Excel alguien me puede ayudar alguien que tenga una computadora pueda trabajar desde el Excel en su celular ¿hay alguien o no hay? ¿usted y yo que está con computadora o está con la computadora ya no entra al Excel de la universidad entra a su Excel ¿qué Excel tiene usted? es que la universidad no es un correo ¿no? y con ese correo nos permite descargar el paquete de Office y yo tengo instalado ese paquete pero es Office 219 entonces ¿no tiene que tener pero no tiene uno de menor jerarquía? no solo tengo Excel de la universidad es que el Excel ya es más inteligente de no su Excel superior ¿no es cierto? alguien que tenga Excel yo porque yo tengo 2016 y no me permite esta opción ya de todas maneras que quede claro por favor ya nótense ya yo voy a hacer ya voy a poner el operador TIR y solamente voy a tener voy a darle doble clic y aquí automáticamente me señala ya me señala la sintaxis y me señala cuál estoy marcando ¿lo ven? ¿te ve? estoy marcando sin el periodo cero ya pero en el caso de Yosti muéstranmelo otra vez Yosti voy a destacar esto para que vean la diferencia sí díganme yo tengo el 2016 y me salió igual 18 sirve sirve pero marcando todo todo marcando ¿por qué el mío no quiere? a ver por favor ¿me puede mostrar? ¿qué es lo que pasa con mi Excel? también yo lo resolví por mi teléfono y sale el 18% ya pero marcando todo sí marcando todo algo debe haber malo de mi de mi de mi tenemos que aclarar ya ¿por qué mi cero como que está mi cero ahí? ah aquí está con un operador fíjense qué tonto sí es que estaba con una fórmula fíjense a ver lo voy a compartir para que vean lo unmenso que soy no sé por qué se me metió una fórmula y eso es lo que me está fíjense yo tengo una fórmula ¿la ven aquí arriba? ahí tengo una fórmula por eso es que ya está con un operador de antemano entonces me anula todo lo demás ¿no? por eso cuando pongo el cero entonces no me está echando la culpa le he hecho la culpa yo mismo entonces voy a poner un cero sin fórmula y ahora sí fíjense ahora no hay ninguna fórmula ahora sí tendría que darme lo mismo a ver quítenme cinco puntos ya tir ya marco de cero y y así sí es que puso más parece creo que ese es el problema no exacto lo que pasa es que yo los copié acá y por ahí tengo ya tengo mi cartín de cincuenta y eso es menos cincuenta pero podría tratar yo cero cero fíjense que toda equivocación sirve para mejorar ¿cierto? y esto son tres cincuenta directo ya lo curioso es que me salga sin el cero de de la otra forma ahora sí veremos el cero vamos a borrar y vamos a reformular ¿qué pasó? ¿qué pasó? es raro mi programa caramba entonces voy a ver cero cero a nueve bien ahora sí joven valió la pena equivocarme entonces porque hemos entendido ya que no hay que ser confiado en su tabla ¿no? sí es así aparte de la de la aburrada que he cometido yo ¿se entiende? nada más hay que hacer con estos flujos y los demás son los mismos ¿no? fíjense todos son flujos entonces no hay ningún problema ya y la otra es que hallemos los flujos netos y vamos dándole por tanteo el firme ¿cierto? como está formulado aquí yo actualizo esos valores ya esos valores que me están dando en el Excel los actualizo ¿se ve mi diapositiva? ¿están viéndola? sí entonces fíjense yo tengo ya mis valores tengo mis valores netos y yo lo actualizo ya pero aquí tengo un problema no puedo hacer de esa forma porque me faltaría una tasa ¿no? ah sí pero yo la doy pues no como voy a voy a actualizar tan solo ya y no no puedo hacer otra forma ¿por qué no puedo? porque no tengo la tasa ¿no? en ningún momento me dan la tasa ¿está claro eso? entonces tiene que ser directamente nomás con el Héctor ¿ya? y directo yo acá necesitaría para hacer mi mi van ¿ya? necesitaría una tasa ya de evaluación pero no tengo por lo tanto solamente me está dando mi club yo puedo calcular a través del Excel la de la TIR pero no tengo la opción de hacer por ejemplo esto de acá porque para eso necesitaría para mi van porque ya es van nomás es de veano el valor presente para hacer mi van yo necesitaría esta tasa que me indica acá y no la tengo por lo tanto directamente nos están facilitando el trabajo es hacerlo de esta manera ¿se entiende jóvenes? ¿quedó claro? aparte de mi burrada de meter datos encima de fórmula sí ingeniero y si hacemos el 9 ese interpolado para que nos quede claro a ver el 9 pero la interpolación simplemente es una técnica nomás ¿no? ¿qué dice el 9? calcular la TIR para el ejercicio ya mediante para el ejercicio 1 calcular la TIR para el ejercicio 1 es el que hicimos nosotros ¿no ves? ya de la forma interpolada aquí ya tengo la tasa fíjense yo aquí tengo también el cálculo hecho del valor actualizado ya este cuadro aquí tengo en base de eso lo vamos a trabajar me lo voy a llevar para allá para abajo porque se me copie con la fórmula y todo le voy a decir que me copie con la fórmula más ese fue el error que yo hice yo le dije que me copie con la fórmula que ahí fue donde donde metí la pata vino de allá copiado con la fórmula entonces ya y ahí no tomé en cuenta que estaba haciendo otra cosa bien entonces esos son los datos del del ejercicio 1 y me piden que calcule la TIR por 8888 el 9 el 9 el 9 era calcule la TIR para el ejercicio mediante el método de interpolación ya entonces que es lo que vamos a hacer nosotros con esta tablita que tenemos fíjense yo tengo que mi band este es mi valor del band este es mi band ya yo tengo esos valores calculados entonces lo que voy a hacer es calcular para diferentes valores de TIR que yo tengo fíjense para 20 me da un band este estoy descontando el 20% fíjense tengo esa tablita entonces voy a trabajar ya con valores diferentes de eso para encontrar ya un band cero ya entonces en esta misma tablita la voy a copiar más abajo para que no perderla esta que es la referencia y la voy a copiar más abajito en la misma tabla y lo que voy a hacer es jugar con los con los con las TIR ya y voy a encontrar un valor positivo y un valor negativo entonces tengo la misma inversión eso no pasa nada pero aquí me va a cambiar ¿cierto? aquí voy a jugar yo tengo el 20% a ver vamos a poner aquí la TIR vamos a poner TIR 1 no tienen otra clase después ¿verdad? no lo voy a perjudicar o tienen yo no alguien alguien tiene o tiene que ir si no hay problema porque ya nos pasamos de los TIR entonces voy a tomar unas 5 TIR ya yo tengo la primera que el 20% que la vamos a tomar como referencia la voy a tomar como TIR 0 ese es mi valor de referencia es el 20% 20% ya entonces nos vamos a dar ya aquí que se dio 21 y a ver que pasa ya 21 y vamos a ver si aumenta o disminuye el banco ya todos están atentos ¿no es cierto? bien aquí en este de acá ya también le voy a cambiar el banco ya entonces en vez de que sea B6 yo le voy a cambiar por ya B77 solamente voy a cambiar aquí ya entonces fíjense me está apuntando esta TIR y voy a hacer el recálculo con todo voy a hacer el recálculo ya y fíjense me aumentó o me disminuyó disminuyó entonces quiere decir que tiene que ser más bajo para que llegue a cero ¿no es cierto? ya vamos a hacer uno más bajo con ese fíjense lo que tenemos es que hacer varios cuadritos ¿no? para ver o si no aquí directamente jugamos con uno solo ya ahora vamos a cambiar el valor de la TIR ya no va a ser B77 sino B78 no lo cambio porque está con el signo P para que tenga firme ese valor ¿ya? cuando yo copie no me cambio voy a hacer ya ahí siguió bajando o siguió aumentando aumentó bajó ese es el mismo de la tasa 20 lo que no le cambió le cambié a le cambié a 20 22 22 bajó fíjense aquí cambió ¿no? entonces ¿cuánto era el otro el anterior? ¿alguien lo anotó cuánto era el anterior? 300 tantos no vamos a volver atrás 21.5 ¿ah? póngale 21.5 a ver esperan y cuántas con esos dos valoran que sean grandes imagínate entonces yo estoy ahorita ¿con cuánto? estoy con el B78 ya es 22 ¿cierto? para esta tasa de 22 yo voy a tener un BAN ¿de cuánto? ya a ver 78 22 tengo menos 240 ¿no? menos 240 240 240 y no lo vamos a redondear no hay problema ya y volvemos a la otra tasa que calculamos que era con 77 no que es 21 87 ¿saben lo que estoy haciendo? estoy cambiando solamente la celda ¿no? de las tierras ya entonces tengo 77 ya y tengo un valor de 335 335 335 335 336 le vamos a poner redondeando 336 y listo entonces ya puedo hacer la gráfica teniendo harta y hacer esa gráfica que me está mostrando acá ¿no? la puedo hacer pero como no me dicen que la gráfica solamente me hizo un método de interpolación yo podría hacer ese gráfico de acá y hacer eso de aquí ¿sí? ven mi diapositiva ¿no? ¿la ven? ya quiero que vean todo eso porque estamos mezclando teoría de comprar entonces ya una vez tengo yo ese concepto no es necesario que yo vaya a hacer que le vaya a hacer el gráfico y tan solo con eso entonces ¿qué voy a hacer yo? aquí me voy a insertar una fila en blanco ya y fíjense para una tier x ya eh es que lo he nombrado mal esto sería la tasa de retorno ¿me entiendes? y esta en realidad sería la tier ¿sí? entonces fíjense esta sería mi tier la que yo quiero ahora y luego le voy a explicar por qué esta todas serían tasa de descuento tan solo ¿no? tasa de descuento uno tasa de cero tasa de descuento día uno tasa de descuento dos tasa de descuento tres ya tasa de descuento cuatro hasta el cinco que no lo voy a necesitar porque no voy a gasticar en cambio esta sería mi tier ¿ya? porque justamente cuando el van es ¿cuánto? voy a tener van y voy a tener van para arriba ¿no es cierto? entonces ya entonces voy a poner este va a ser mi van 21 al 21% si me diga ¿no? 21% 21% y este va a ser mi van ya 22% van van 22% si bien está claro entonces ¿y este cuánto va a ser mi van? ¿cuánto? cero cero mi van cero porque justamente esta es la definición entonces lo que yo voy a buscar es este valor de aquí voy a buscar este valor de aquí que es el que no tengo y ahí es donde puedo usar la triangulación o puedo usar directamente lo que hicimos ayer fíjense que lo que hicimos ayer nos va a servir ahorita ¿no? entonces yo voy a hacer el trabajo con esta celda de acá ¿ya? voy a hacer con esta celda de aquí aquí no aquí es cero ¿no? ya voy a trabajar con esta celda de acá voy a pintar el color para que se entienda después se le voy a mandar este archivito ¿ya? ustedes y voy a pintar este con el mismo color para que se entienda de que lo que estoy trabajando con esta celda entonces voy a hacer mi cuadrito acá ya voy a hacer esto menos esto aquí aquí sería mi incógnita ¿no? ahí tendría mi incógnita lo estoy haciendo tan calmado como para que lo entiendan bien esa es mi incógnita entonces voy a hacer yo la diferencia entre esto y esto ¿ya? entonces yo digo más este valor que es mayor o si no vamos desde arriba para que no nos controla esto ya menos esto de acá ¿sí? vamos a ponerle paréntesis para que no este es el término de arriba el primer término ya eso dividido ¿entre cuánto? ¿dividido entre cuánto? x no sabemos entonces lo dejamos ahí lo dejamos ahí o si no hagamos lo siguiente para que sea más didáctico ya voy a voy a hacerlo ya a ese 21 voy a hacerlo manualcito para que usted lo tenga y después lo hacemos en el ex tengo entonces 21 21 menos 22 ¿no? 21 menos 22 eso dividido x ¿no? porque no sabemos nosotros no sabemos cuál es el listo esto es igual a cuánto esto es igual vamos a poner paréntesis es igual ya a 336 336 menos cuánto menos menos 2 2 2 41 ¿no? menos 2 41 ya cierro ya y cierro nuevamente ¿dividido entre cuánto? ¿dividido entre cuánto? entre 336 336 336 ya menos cero menos cero ¿no es cierto? menos cero porque es un valor conocido no es que sea desconocido menos cero eso es lo que voy a hacer en mis cálculos con el Excel entonces voy a si esto es una igualdad vamos a hacerle la igualdad para que yo acá voy a tener menos 1 ¿sí? ya menos 1 sobre x ¿no es cierto? voy a ponerlo para que sea ya una imagen menos 1 sobre 0 va a ser igual ¿a cuánto? fíjense que yo tengo menos 336 sería más ¿no es cierto? ¿cuánto de esto? 577 577 577 dividido entre cuánto? 330 ¿no? eso va a ser 336 ¿no? ¿ah? no es 336 336 ¿dónde es 336? dividido entre 336 sí correcto dividido entre 336 gracias entonces dividido eso entre 336 eso es lo que estoy haciendo lo estoy diciendo en el manual para que después lo pongamos en eso bien si yo despejo x ¿a qué va a ser igual x? 0,58 no quiero quiero expresarlo todavía x ¿a qué va a ser igual? si despejo de ahí ¿a qué va a ser igual a x 106 yo la paso al otro lado y esto pasa dividiendo ¿cierto? va a ser igual a menos 1 menos 1 por 336 dividido entre 557 sí entonces esta pasó arriba y esto viene invertido al revés ¿no? fíjense si esta pasó arriba ya esto va a pasar abajo entonces sería 300 no al 0 336 entonces iría ya el 336 arriba o multiplicado directamente ¿no? porque yo le invierto el valor nada más porque me va a quedar si yo paso la x arriba eso va a venir abajo me va a quedar ya este 336 ya sobre 577 ya entonces 577 así y eso es lo mismo que tener mi x ya yo tengo el signo negativo siempre y es lo mismo que tenerlo arriba el 578 ¿no? 578 dividido entre 336 ¿eso es correcto? ¿está bien? ¿cuánto entonces vale x? a ver ¿quién lo hizo? ¿cuánto es el resultado va a ser un resultado negativo? menos 1,72 menos 1 no creo porque no es la mitad este es más de la mitad es que está mal es que está mal despejado a ver es menos 336 dividido entre 577 aquí lo hemos volcado ahí ahí cito ¿está bien ahí? ahí da menos 0,58 ya 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 25 y por acá solo tendría que volcar esto sería 336 dividido dividido entre 577 ¿eso es correcto? y el valor resultante menos 0,58 0,58 listo entonces eso se lo vamos a sumar ya al valor que está arriba ¿no es cierto? esto es equivale a restar o más bien le sumamos alebráicamente o le restamos al de abajo ¿es correcto? entonces ¿cuánto va a ser este valor de x? ya este es el valor de x que tenemos acá nosotros pero tenemos que restarle ya de este valor de acá de 22 por lo tanto ya vamos a hacer que la tir vamos a traerla para acá nuestra tir va a ser igual a a 22 más este valor de x 22 menos 0,58 ¿sí? póngale paréntesis no es que le voy a poner el menos directo ya no necesito porque aquí le estoy restando hay una suma alebráica ¿no es? menos 0,58 22 ¿no? 10,57 colocó mal así que está 0,058 menos 22 menos 0,58 eso no y lo que pasa está bien está bien lo que pasa es que yo estoy en que hablar de porcentaje ¿no? un porcentaje de los dos ya entonces 0,58 tiene que ser por ciento ahora 21 pero estos son con decimales 21 vamos a darle todo 21 42 ya esa sería la TIR para que mi van sea 0 entonces vamos a comprobarlo en el flujo que tenemos 21 42 ya entonces aquí sería este valor de acá ¿no? que es de 83 ya es de 83 es la mejor manera de comprobar 1 no dio 0 ¿no? la TIR está bien ¿verdad que los decimales no incluyeran? ¿cuánto más tenemos la TIR sí lo que pasa es que usted lo lo redondeó el 336 el 241 ya para que no nos atrasemos más no hagan redondeo ustedes todos los valores que les salgan es que yo lo hice aquí manual háganlo ya directamente o sea bajo este procedimiento háganlo ya directo y que les haga con todos los decimales pero acá tiene que ser 0 ¿no? cuando ustedes descuentan con esa tasa del TIR el BAN sería 0 ¿ya? pero la idea ya está hecha el procedimiento S ya tan solo mueven que le dé 0 es que eso es que la idea es que el TIR lo es que es que no se lo es que la idea Gracias por ver el video.